Un minuto que obviamente tiene los tres goles en este primer tiempo, a los 21 nos vamos a encontrar con la primera anotación, la de Gastón Coleman, era una gran asistencia, un pase entre líneas espectacular de Arik Mendy para la definición del once. Esto es una salida rápida, queda Olga mal parado, Arik Mendy lo lleva, domina, y cuando parece que va a sacar el remate le mete un pase bárbaro a Coleman, que había picado por el medio acompañando la jugada, y que tiene que definir de primera el base ante la salida de Conde, estaba bien que Sudamérica estuviera ganando. Vamos al minuto número 29, balón frontal para Iván Alonso, hay foul de Pereiro, falta fuera del área, Dalíón Rodríguez se apoya, y Tuarte que le marca que es adentro, cobra pena en el árbitro. Tuarte mide mal y Alonso ejecuta bien. Sí señor, para espatar transitoriamente el juego. En la bioprograma del penal, Nacional lo aprovecha, no era justo, Sudamérica era más, Nacional debía aprovecharlo después en el trámite del partido. El segundo gol de Sudamérica llega en esta incidencia, donde el primero que aparece es Gonzalo Vega, rebote en Conde, y ahora va a ser todo de Arik Mendy, más allá del rebote en Ponenta, es gol del 16. Otra vez queda estirado Nacional, la diferencia es que Arik Mendy aquí busca el arco L, en lugar de aquel pase, que también venía de izquierda al medio, haciendo la diagonal. Aquello fue habilitación para Coleman, aquí colaboración de Ponenta que se cruza para evitar un gol que termina del otro lado, con Conde jugado a la personal. Sudamérica termina ganando porque es más eficaz, porque juega mejor al fútbol, porque domina la mitad de la cancha, porque vulnera Nacional en el sector defensivo, tiene cuatro situaciones contra dos de Nacional. Están iguales en posiciones adelantadas, pero más tiro de esquina de quien más atacó, quien más pregonó, quien más propuso, que fue Sudamérica. Más faltas y de los buzones, no demasiadas en el partido, nueve contra seis, una única amarilla fue para Sudamérica sin tarjetas rojas. Hacemos la pausa.